¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a enseñar cómo funciona la QV3 por autopista ya que lo enseñé como veía más o menos por dentro de un casco urbano y ahora cogeré la autopista que tengo que hacer unos cuantos recaditos y así veréis cómo funciona, ¿vale? Como veis aquí la tengo sucia, sucia, sucia no puede estar más sucia, lleva casi dos meses parada porque con lo del coronavirus pero ahora aprovecharé que tengo que hacer unos recados ir al hospital, pues os enseñaré cómo va, ¿vale? por la autopista, ¿eh? Venga, a la foto de vos La estoy poniendo aquí me está costando un huevo vamos a ver venga, pues nos vamos ya saldremos a la autopista y en paso disfrutaremos un poquito de este día de sol que hace aquí en Palma de Mallorca vamos a ver La Corte de la Corte de la ciudad de Andalucía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!